¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a sembrar maíz en macetas. Para ello, acá tengo cuatro semillas de maíz que ya se encuentran secas. Y las voy a sembrar en este envase descartable que viene a ser una botella de plástico a la cual se le ha cortado el pico y se ha llenado con una mezcla de tierra de jardín, compost, musgo y arena de río. Todo en partes iguales. Esta maceta tiene un volumen de cerca de 7 litros. Y lo que voy a hacer es un agujero en el centro de la maceta. De una profundidad de más o menos de esta falange que viene a ser entre un centímetro a un centímetro y medio. Y ahí es donde voy a colocar las semillas. Ahora con ayuda de una lampita de mano voy a amontonar el sustrato hacia el centro de la maceta. Para poder iniciar el riego. Voy a regar al contorno del lugar donde he realizado la siembra. De esta forma. La humedad va a ir concentrándose hacia el centro de la maceta y va a iniciar el proceso de germinación. Ahora vamos a esperar unos días a que empiece a emerger las plantas de maíz. Y voy a colocar esta maceta en un lugar con buena iluminación. Ya pasó una semana desde que hicimos la siembra y se puede observar como es que han brotado hasta el momento 3 plantas. En tan solo 7 días ya han germinado y están emergiendo las plantas. Y por eso es que hay un buen brotamiento. Lo que vamos a hacer es humedecer de forma ligera el contorno de la maceta. Sin agregar agua al centro de la misma para evitar pudriciones. Luego de una semana más. Nuestras plantas han crecido. Y acá está germinando la cuarta semilla. Por lo tanto la germinación ha sido del 100%. Sin embargo como pueden notar las plantas están recostando hacia un lado. Esto puede deberse a que hemos hecho una siembra muy superficial. Y es por eso que el peso las está llevando hacia un lado. Por eso es que hoy vamos a hacer un pequeño cultivo o aporque. Para poder fijar las plantas y que puedan crecer de forma vertical. Por eso es que con ayuda de una lampita de mano. Estoy aflojando el sustrato al contorno de la base de las plantas. Teniendo cuidado de no dañar las raíces. Ahora voy a aplicar un poco más de la mezcla de sustratos con la que he realizado la siembra. Que viene a ser tierra de jardín, compost, musgo y arena de río. Voy a aplicar en el centro de la maceta. De esta forma. Ahora con cuidado voy a seguir amontonando el sustrato hacia el centro de la maceta. Hasta que se forme como una pequeña elevación o colina. Y finalizo con un riego al contorno de la maceta. Con esto ya he realizado mi cultivo. Y vamos a esperar unas semanas más que las plantas continúen creciendo. Ya que ahora van a crecer de forma vertical. Con el transcurrir de los días nuestras plantas de maíz están cada vez más grandes. Y es por eso que hoy vamos a realizar un nuevo cultivo. Pero vamos a agregar abono. En este caso vamos a usar un puñado grande de estiércol seco de cuy. Y estoy utilizando este abono porque en mi casa criamos cuyes. Y es una fuente de nutrientes que favorecen el crecimiento de las plantas. Hay que destacar que este estiércol se encuentra seco. Y es por eso que se puede manipular e incorporar al suelo sin ningún problema. Ya que si estuviera húmedo habría problemas con mezclarlo. Y también podría quemar a las plantas. Lo que vamos a hacer en primer lugar es aflojar el sustrato. Al contorno de la base de las plantas del maíz. Con ayuda de una lampita de mano. De esta forma. Se puede observar como es que aparecen las raíces del maíz. Por eso es que vamos a manipular con cuidado. Para evitar quebrarlas. Y lo que vamos a hacer es un agujero. En forma de U o de media luna. En un lado de la maceta. Y ahí es donde vamos a espolvorear el estiércol de cuy. Estoy agregando una buena cantidad. Para que eso estimule el crecimiento de las plantas de maíz. Ahora con ayuda de la lampita de mano. Voy a tapar un poco este estiércol. A la vez que amontono el sustrato hacia el centro de la maceta. Voy a agregar un puñado de la mezcla de sustratos. Para tapar una parte del estiércol que no ha podido ser cubierta. Y finalizo con un riego abundante al contorno de la base de las plantas. Y con esto ya he terminado el cultivo y abonamiento de las plantas de maíz. Vamos a esperar unos días más para poder observar los resultados de este abonamiento. El cual va a estimular mucho más el crecimiento de las plantas. Así como el engrosamiento de los tallos. Con el transcurrir de las semanas. Nuestras plantas de maíz ya están mucho más grandes. Prácticamente tienen más de un metro. Contando hasta la punta de las hojas. Y no todas se han desarrollado de la misma forma. De las cuatro plantas. Esta es la que es más grande. Y tiene el tallo más grueso. Esta de acá. Tiene el tallo un poco más delgado. Y es ligeramente más pequeña. Y hay una que prácticamente se ha quedado mucho más pequeña. Puede ser que por la competencia que ha habido entre estas tres plantas. Y el pequeño espacio de la maceta. Han evitado que la más pequeña logre crecer de forma adecuada. Bien, esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta en otra oportunidad.